Minutos frenéticos de fútbol y emociones al límite. El banquillo blanco estalló de euforia al enterarse del primer gol de Tamudo. La alegría duró poco, hasta el 1-0 de Milito. Capello quería comerse a Casillas por tirarse al lado contrario. Messi empata en el Camp Nou y Guti tira una botella. Al Madrid se le escapa la Liga. Pero tras el descanso Van Nistelrooy, el Pichichi, empata y el banquillo merengue acaricia el milagro. Pero el Zaragoza reacciona. Milito se fabrica un golazo de antología y el Madrid parece hundido. El Barça ya ganaba al español y Raúl rezaba todo lo que sabía. Pero en 18 segundos para la historia del Madrid, Van Nistelrooy empata y después Tamudo iguala el marcador en Barcelona. El delirio se apodera del madridismo. Capello se entera unos segundos después. Robiño se desgañita gritando el empate a dos. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ha empatado, ha empatado. Y el madridismo estalla en una fiesta total. La gana, el corazón, el explotó el equipo. Y con la suerte de los campeones. Y que la gente lo disfrute, que también se nos merece por lo que ha sufrido, pero nosotros desde dentro del club, yo creo, vamos a guardar un poco las composturas y la tranquilidad. El presidente no pudo aguantar y saltó al Césped a festejar media liga, aunque para celebrar el título tendrán que ganar al Mallorca. ¿O no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!